En una fonda chiquita que parecía restaurante Me fui a comer unos tacos porque ya me andaba de hambre Ya ven que el hambre es canija pero no es el que la aguante Se me arrimó una morena que estaba re que tres piedras Me dijo que se le ofrece puede pedir lo que quiera Señor estoy pa' servirle aquí yo soy la mesera Cuando miré a aquella joven se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza de pollo sirva los platos Usted se sienta conmigo pa' divertirnos un rato Me pregunté ¿Eres casada? Me dijo no vivo sola Pero antes de que le sigas que echate a andar la pianola No más le pones un peso porque esa no toca sola No sé ni cuántas tomamos tú y mi amiga la mesera El caso es que hasta bailamos a punto de borrachera Bailamos el carro rojo y creo que hasta la camellia Ya cuando se hizo de noche le dije a qué hora nos vamos Me dijo no chiquitito que en eso si no quedamos Pero si traes dinerito hasta una polca bailamos Música 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 Música